Bien, este es el unpacking de el Stylus Regear Stylus Pro. Bueno, es aparentemente un Stylus de alta precisión para pantallas de tipo capacitivo. La publicidad que le hacen en YouTube o en Amazon o en eBay refiere de que es un Stylus universal. Para cualquier tipo de pantallas capacitivas. Vamos a hacer el unpacking de una pequeña prueba a ver si es que realmente es lo que dicen ser. Pero bueno, está sellado. Vamos a sacar este sellito de acá. Sacamos el sello. Y sacamos el otro sello, está muy bien sellado. Tiene una presentación bastante agradable. Un cilindro transparente donde se puede ver el Stylus. Ya está, muy bien. Sacamos el Stylus. Y adentro de la caja no hay nada. No, pueden ver. No hay nada. Tenemos acá un panfleto. Me imagino que con las indicaciones. Una guía de inicio rápido. Pueden ver acá. Dice... Desentornille, la tapa de la batería. Contra el sentido del reloj. Te inserte una batería triple A. Muy bien. Supuestamente es... Según las indicaciones. Es en la parte superior. Acá. Muy bien. Y bueno, a mí ya me ha venido con baterías incluidas. Genial. 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 No dicen en qué sentido tienen que ir las baterías en este pequeño panfleto. Así que me imagino que las baterías que han venido. Que son... Que es... Una sola batería. Es esta de acá. Será en el sentido en el que estaba colocada. Así que lo volveremos a colocar. Y colocaremos la tapa de nuevo. Muy bien. Al tacto... Se siente bastante bien. Se siente bastante sólido. Bueno, vamos a sacar la tapa. Y lo primero que podemos notar... Vamos a poner un poquito en la pantalla que está reflejando demasiado. Y ya está. Lo primero que podemos notar es que es bastante fina la punta. Casi como un estilógrafo convencional. Y si lo comparamos... Este es un estiluz convencional, ¿no? De los que uno consigue en el supermercado, bueno... Es la gomilla esta, ¿no? Si comparamos, miren la diferencia en el volumen de la punta de ambos, ¿no? Es totalmente un abismo de diferencia. Dejamos este estiluz acá. Y vamos ahora sí a hacer la prueba. Bueno, vean completamente el estiluz. Es como cualquier lapicero. Se siente muy bien el tacto. En la parte oscura que ven acá es una especie de engominado. Que se siente muy agradable al tacto. Esta parte de acá es metálica. Así que es un... Realmente es un diseño premium. Es un muy buen diseño. Acá viene con una pegatina, ¿no? Con la patente, ¿no? Si se la puede uno retirar, yo se lo voy a dejar. Ahora veamos si es que funciona. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestra... Nuestra tablet híbrida. Es una Toshiba en Core. Ahora vamos a ver si es que esto funciona. Supuestamente debería... Bueno, de repente hay alguna forma de encender esto. Vamos a leer acá. Presiona el botón para que se encienda. Pero no dice dónde está el botón. El indicador rojo indica que la batería se está bajando. Bueno, debe de haber un botón en algún momento para encenderlo. Ahí está. Ya, ya lo encontré. Es un pequeño botón que está justo en medio. Y bueno, se ha encendido de color verde. Me indica que ya está funcionando. Muy bien. Ahora veamos. ¡Eh! Es genial. Es genial. Vamos a ver si... Claro, no hay una discriminación de presión. ¿Ok? O sea, no esperen eso. Porque definitivamente no la hay. Al menos este programa no permite, creo que, discriminar presión. Pero es... Pero es... Bueno, acá es un... Este es el trazo más delgado. Y de verdad es una diferencia. Diferencia total con respecto a este stylus que yo agarro. Y bueno, casi no... Casi no puedo ver nada. Vamos a hacer una pequeña prueba. Un pequeño dibujo. Vamos a poner todo el papel... El canvas en blanco. Un pequeño dibujo de un ojo. Vamos a ver. Este es con el stylus convencional. Tengo que pasar muchas veces... Y las líneas no... No salen del todo... Del todo firmes. ¿No? Muchas veces. Muchas veces. Muy bien. Ahora... Ahora... Haré la otra parte con el otro stylus. En realidad se siente mucho más sólido. Y bueno... Al poder yo observar... Dónde estoy dibujando... Es un poquito más... Más sencillo para mí hacer el trazo. En realidad... No hay mucha diferencia entre el izquierdo y el derecho. Pero puedo decir... Cómo lo estoy sintiendo en este momento. Y lo estoy sintiendo... Mucho más agradable al manipular... Este... 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 Este stylus. Bueno... Esta... Pequeño... Pequeño... Pequeño dibujo. ¿No? Se siente muy bien. En realidad... Se siente muy bien. Este en comparación... Con este. Siento que cuando trabajo con este stylus... Pasivo... Por así decirlo... Tengo que hacer mucha presión... Y... Cuidarme. A veces cuando hago el trazo... No... 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 No lo pesca. Pero... Vamos a probarlo con otra aplicación. ¿Ok? Ya hemos... Vamos a cerrar esta aplicación... Y vamos a probarlo con el... 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 El OneNote. ¿No? Que es este... Una aplicación... Que casi todos utilizamos... ¿No? Actualmente. Entonces este... Para tomar una nota... Dibujo... Trazó fino... En color azul. Y vamos a ver acá. Esto es... Una... Prueba. Muy bien. Esto... Eh... Disculparan la letra. Es que estoy con el tripo de... En esta posición. Y... Es un poquito... Complicado para mí. Pero este... Pero sí, sí, sí. Esto... Es... Una... Prueba. Definitivamente... Se siente mucho... Mejor... Este... Estilus... Que este... ¿No? Voy a hacer lo mismo acá. Acá. Para escribir... Esto es... Una... Prueba. Prueba. Eh... Es casi como hacerlo... Esto es... Una... Prueba. Prefiero a que... Si quiero para detalles finos, muy finos, por ejemplo, vamos a poner una nueva página. Una página sin título, eh... Dibujar. Color rojito. Vamos a tratar de hacer algo... Algo un poquito más. Vamos a sacar el teclado. Ya está. Sacamos el teclado. Lo ponemos así. Muy bien. Y vamos a tratar de escribir. Lo malo es que va a percibir mi palma, ¿no? Dibujar. ¿Ya? Esto... Es... Una... Prueba. Una letra bastante pequeña. Estoy utilizando una letra muy pequeña, ¿ok? Para ver hasta dónde es el nivel... Esto... Es... Una... Prueba. Muy pequeño. Ahora voy a utilizar el otro. El Stylus, Analog y el Pasivo. Y... No puedo. Ok. Esto... Es muy incómodo. Así. Si quiero hacer la letra pequeña, con este Stylus, el pasivo, no lo puedo hacer. Y con este sí. Eso no es perfecto, claro. Pero es mucho más cómodo. Así que es realmente una muy buena inversión. Si no tienes capacidades de Stylus nativas en tu tablet, comprar uno de estos. Un Stylus de alta precisión activo. Y al momento, el único en el mercado que he encontrado es este. El Regear, me refiero al sentido de en el mercado universal, ¿no? Porque hay versiones en Wacom para lo que es iPad o lo que es un iPod, iPad, ¿no? Pero no hay para... no hay un Stylus universal para utilizar con nuestros teléfonos celulares o con nuestras, este... con nuestras tablets, ¿no? Este, ya sea Windows o ya sea, este, Android. Y esta es una muy, muy genial opción. Le doy muchos puntos a este Stylus. Es una gran inversión para tener en cuenta. Muy bien. Esta fue... Vamos a colocar su tapita. Es muy elegante. Su estuche lo voy a conservar porque... Porque está también muy mono el estuche. Muy bien. Este fue el unpacking y una pequeña review de el Stylus Regear Pro. Para... universal, ¿no? El Stylus activo Regear. Como siempre, mi pérdida es su ganancia. Y esto ha sido Mi Vida en Bits. Si les gustó el video, ya saben. Un like. Hasta luego.